Faltan 26 minutos para las 10 de la mañana, se suma a esta mesa del Twitter Café, acá en Radio Valparaíso, el core René Luez. ¿Cómo está René Gustavo Valdo? Buenos días, ¿por qué estamos? Gracias. Muy bien, gracias. Oiga, yo quiero primero retomar con usted Manuel Millones lo que estaba planteando. Hay muchos comentarios ya en las redes sociales respecto a este tema que usted señala abiertamente que el Intendente Aldonay está ausente y que prácticamente con todo su relato, aquí no ha pasado nada. Me gustaría que eso lo profundizara y entregara tal vez más... Lo digo con mucho dolor, porque yo reitero que en términos personales tengo un gran aprecio. Trabajé con él siendo Intendente, yo Consejero General, y por lo tanto tengo ciertamente un conocimiento de la persona y de cómo estuvo en el cargo. Pero debo señalar que él es un Intendente ausente. En los grandes temas que se requiere el liderazgo, él no ha estado. Y yo prefiero un Intendente que asuma el liderazgo, aunque se equivoque, a un Intendente ausente. Porque no tenemos un capitán que conduzca este barco. ¿A dónde vamos? Los grandes temas que nos han preocupado transversalmente del Consejo Regional y que requieren que la autoridad los plasme en acuerdo o los materialice concretamente, no han sido temas. Hemos planteado con varios colegas el tema del Hospital Bambiore. Hemos planteado un nuevo convenio de programación de salud. Hemos planteado un convenio de seguridad. Pero no se escucha padre, como dice. Entonces, bueno, yo de verdad no sé lo que pasa por la cabeza de Gabriel Doné. Y yo quiero decir, con mucha responsabilidad, del día antes que fuera nombrado, hasta, perdón, antes que fuera nombrado, antes que sumiera, hasta hoy, he estado pidiendo una audiencia precisamente para aportar mi experiencia y en temas que uno ha recogido de la gente, que a uno los eligió, para colocar, nos colocaron las pilas de ese proyecto. Pero, lamentablemente, está ausente y yo no sé qué piensa respecto a los temas de un convenio de salud, qué piensa respecto a los temas de seguridad. Entonces, me preocupa en temas personales porque eso le afecta a la región. Más allá de las diferencias políticas que uno puede tener, yo reitero que a mí me duele lo personal porque tengo un aprecio a él. Pero, lamentablemente, yo veo que estamos sin rumbo. René Luis, su opinión al respecto, usted es un hombre, por supuesto, de la nueva mayoría, CORE de Mota Cristiano. ¿Cuál es su pensamiento sobre este tema, René? A ver, yo creo que cuando partió de abril, efectivamente partió con muchas expectativas para todos nosotros. Él hizo un... presentó un programa de gobierno regional ante el pleno del CORE y realmente causó una impactante impresión de todo lo que no lo conocíamos bien en la gestión. Y porque marcó las hojas de ruta, marcó una cantidad de 18, 19 tareas y las planteó muy bien, con mucha agudeza. En fin, yo después lo que hice, después yo tomé el texto completo de su locución y lo dividí en áreas para demostrar, digamos, que efectivamente había una ruta de trabajo bastante clara. Lo que ha faltado, lo que ha pasado en este tiempo, desde que asumió, está hablando de cuatro meses ya, o, perdón, tres meses, es que esa ruta no se ha concretado en políticas específicas. No hay responsables en la región, en el gobierno regional, para que las ejecuten. Entonces tenemos un problema, una disociación entre la... El discurso. Entre el discurso, que es muy potente, y la concreción de los mismos. Ahí hemos tenido un divorcio, que yo creo que se esperó un mes, un mes y medio, dos meses, para que efectivamente se encarnara esto en responsabilidades específicas, tanto dentro del Consejo como también dentro del ejecutivo. Y yo creo que ahí estamos en falta todavía. Yo creo que todavía no lo hemos logrado, digamos, concretar esa tan importante nivel de ideas y de líneas de acción que tenía el intendente. ¿Usted preferiría que tal vez vuelva Ricardo Obrado? Es una pregunta compleja. Pero además yo era amigo de Ricardo. Con Gabriel le tengo un respeto, muy como el que tiene Manuel, un tremendo respeto para su historia. Gabriel es una persona que todo el mundo conoce y respeta, y tiene alta consideración de él y de su persona. Con Ricardo en cambio somos amigos. Hace 30 años desde la universidad. Éramos dirigentes, estudiantiles ambos. En esa época dura, de los 80. Entonces tengo un aprecio especial. Y por eso es que cuando a mí me preguntaban de él, mi situación era muy compleja porque se mezclaba siempre la amistad profunda y también con la visión de su gestión. Que en mi visión en general era una gestión buena. Había consejeros que pensaban algo distinto, pero en fin. Pero mi visión es que era una gestión que por lo menos no estaba, a veces un poco personalista, a veces un poco dura, pero siempre nos estaba como obligando a actuar, digamos. Entonces, por tanto, tengo un buen recuerdo de la gestión de Ricardo, además que le tocó el incendio, de Valparaíso que le tocó el derrame en Quintero. Entonces, a pesar de las dos tragedias más importantes que hemos tenido en los últimos años, uno veía ahí una cosa que estaba funcionando. Yo espero que esto cambie ahora, porque abril y abril ya pasaron los meses, de, digamos, donde se haya, digamos, puesto a la cabeza bien el tema... Reencantado con su cargo. Sí, yo te diría más que reencantado como... Él fue intendente hace 15 años. El país cambió radicalmente, cambió la región radicalmente. Entonces, él está como subiendo una nueva realidad. Él viene del mundo privado, además, de estos últimos años. Entonces, yo creo que cuando tome más el control del tema, ojalá logremos concretar este planteamiento que tenía, que era muy, muy ambicioso. Hay una serie de temas que han empañado a los gobiernos regionales, que son estas investigaciones por fraudes. Bueno, hay personas que han recibido condenas, en fin. ¿Con un intendente ausente, Manuel, esto, según usted, estoy replicando las palabras suyas, ¿esto da garantía de que se pueda salir de esto y evitar este tipo de casos, Manuel? Mira, yo reitero, el intendente no cambió a ningún funcionario. De punto de vista de cuando llegó, trajo a dos o tres personas. Pero aquí lo que yo le planteé, derechamente, en el plenario, que él debe hacer una reingeniería, particularmente las unidades que tienen el control del tipo de fondos concursados. Yo no descarto que pueda existir otro tipo de situación anormal o irregular. No lo descarto. Porque no se han hecho las correcciones adecuadas. Porque hay discrecionalidad en cómo se realizan los proyectos. Hay subjetividad. Mira, estamos hablando de instituciones muy modestas que presentan los proyectos. Muy modestas. Y hoy día prácticamente tienen que contratar servicios profesionales para poder pasar los filtros. Eso es impensable. El fondo fue para apoyar las instituciones más precarias. Pero tú te das cuenta que aquí hiciste una tremenda discrecionalidad en cómo se revisa. Y nunca tú sabes cómo se revisó. Porque la ley nos sacó de fuera el core. Entonces tú tienes aquí un control técnico-político que hacen algunos iluminados, que dejaron más del 60% de tu institución de fuera, y de manera discrecional. Pura falta calidad, falta transparencia. A ver, a ver, hermano. Lo que usted está planteando acá, y escucho a René, que también está corroborando lo suyo, es bastante grave. Porque se supone que después de dos casos terribles de fraude, un golpe duro a la política regional y también, por supuesto, al país, usted está diciendo que está todo dado para que se registre de nuevo. René, ¿usted qué puede aportar? A mí lo que me preocupa del tema este es que tengo una mirada que coincide, pero desde otra perspectiva. A raíz de los dos fraudes, se pusieron tal nivel de condiciones y de condicionantes en la gestión de estos proyectos pequeños, que finalmente, quiero que ustedes sepan, de 1.200 millones de últimos concursos, 1.200 millones destinados a quiénes? A los centros de madres, a los adultos mayores, a las juntas de designos, a los clubes deportivos. O sea, directo a la vena de la institución social de base, que hoy día es precaria. Entonces hay que fortalecerla, porque hoy día es precaria en general es la percepción de la comunidad, la comunidad es la base, por lo tanto hay que cuidar estas instituciones. De 1.200 millones que iban a aportar para esas entidades, invertimos 500. O sea, no se invirtieron en ellos 700 millones que estaban disponibles. Entonces, hay un problema de gestión, lo hay.